Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes y en esta ocasión volvemos a tener el privilegio y el placer mío de tener con nosotros al doctor Álvaro Salas, quien en esta ocasión no va a hablar de música en las áreas deprimidas de este país, ni va a hablar de la situación de salud en Haití, sino que va a hablar de nuestro nuevo premio Magón, un respetadísimo y admirable colega del doctor, el doctor Juan Jaramillo, cosa que él hará una vez que el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el doctor Salas, y tal vez la manera de iniciar el esquema es cuando el doctor Salas y el doctor Jaramillo se conocieron. Yo estoy muy agradecido con el programa y con ustedes por la invitación a hablar de un amigo, o sea, no solo es mi maestro, queridísimo, es mi colega, sino un gran amigo, un gran amigo de la familia y por supuesto hemos compartido muchísimo las dos familias y eso ha permitido que nos conozcamos mucho. Yo tuve el primer contacto con el doctor Juan Jaramillo en Tijón en un quirófano, no era yo el paciente, era un tío, ¿verdad? Y resulta que yo estudiaba medicina, estaba en primer año y tenía un gran interés de asistir a la cirugía de un tío. Es una cirugía muy compleja, ¿verdad? Y entonces el cirujano era Juan Jaramillo y el primer ayudante de la cirugía era Guido Miranda. ¡Oh, oh, oh! Yo no sabía lo que pasaba, no entendía muy bien qué estaba pasando porque la conversación del doctor Jaramillo durante toda la cirugía fue cómo abrir el servicio de cirugía del Hospital Calderón Guardia. Entonces, fue una cirugía muy compleja, muy llena de dificultades, ¿verdad? Y entonces Juan Jaramillo estaba tratando de convencer al subgerente médico de entonces, Guido Miranda, de que había que abrir un servicio de cirugía en el Calderón Guardia porque el servicio de cirugía general que se había abierto en el nuevo y novedosísimo Hospital México de entonces, que estaba recién abierto, ya no daba, ya estaba saturado y que era evidente que en el este de la capital había que tener un servicio de cirugía y recuperar el hospital central, ahora Calderón Guardia. Entonces, el doctor Miranda le hacía observaciones y le ponía peros y cosas, este estire y encoge, ¿verdad? Que yo, estudiante de medicina, decía, ¿pero qué será todo esto, verdad? Porque yo lo que veo es que el colédoco de mi tío está fatal, ¿verdad? Y la sonda esa que le van a poner no entraba. Bueno, para mi sorpresa, se abre el hospital nuevamente, ¿verdad? Porque se había cerrado prácticamente, había quedado una consulta externa aquí. Y todos los que se habían ido del hospital, que no se llamaba Calderón Guardia entonces, para el México, empezaron a volver. Y aprovecho la oportunidad para recordar al doctor Eric Mora Morales, que recientemente falleció, que fue de los que se vino a abrir el servicio de endocrinología al hospital Calderón Guardia, ¿verdad? Estaba en el México, porque todas las especialidades se habían pasado al México. La idea era hacer del hospital México un gran hospital de especialidades médicas. Sin embargo, la demanda creciente por el programa de extensión de cobertura era tan grande que necesariamente aquel hospital que fue diseñado para ser un hospital enorme y como por 30 años, ¿verdad? Hubo necesidad de reforzarlo inmediatamente en el este y volver a abrir el hospital, ahora con el nombre de Calderón Guardia, con el objeto de, en realidad, tener dos grandes hospitales generales, uno en el oeste y uno en el este. Entonces, así conocí yo al doctor Jaramillo, ¿verdad? Donde él le daba números, ¿verdad? Yo recuerdo que le daba muchísimos números y porcentajes. Y le decía al doctor Miranda, mire, es que hay que abrir ese hospital, nosotros no estamos dando abasto, los quirófanos del México ya no dan abasto. Entonces, tenemos que abrir aquí. Y para eso tenía a unos gemelos que recién se incorporaban, ¿verdad? Que fueron fundamentales en esto, el doctor Ferraro, los Ferraro dobles, que también recientemente Fernando Ferraro falleció en estos días, y Oscar Ferraro y un grupo enorme de cirujanos se fue viniendo, porque finalmente el doctor Miranda aceptó que se abriera el hospital como el área de cirugía, y estos fueron jalándose otra vez a todos los que habían comenzado en el Hospital Central y volvieron a fortalecer el servicio de cirugía del Hospital Calderón Guardia. Se empieza a fortalecer el área de cirugía, igualmente el área de medicina interna, ¿verdad? Y el hospital empieza a tomar forma. Entonces, empieza a crecer. Hay que recordar que lo que era Hospital Calderón Guardia era el hospital central, ¿verdad? Y en esos días se estaba yendo el ICE, que estaba en el costado norte, de todo lo que es el pabellón último que se construyó del Calderón, ahí era el ICE. El ICE se fue para la sabana, y entonces quedó de perlas la oportunidad de ampliar el Hospital Calderón Guardia, comprándole al ICE la parte esa del costado norte. El hospital entonces camina hacia reconstruirse completamente, ya como un hospital, ¿verdad? Ya no como el policlínico, que se llamó, sino que pasaba a hospital. Y entonces, ahí juega un papel fundamental Juan Jaramillo, porque Juan Jaramillo resulta ser amigo queridísimo de Daniel Oduer. Daniel Oduer, presidente de la República, resulta que mantiene una relación muy cercana con Juan Jaramillo en el plano intelectual. Hay una situación muy interesante, Daniel Oduer era un estudioso de madrugada, de acostarse de madrugada, leyendo y estudiando, y Juan Jaramillo otro tanto. De manera que, por razones en algún momento clínico-quirúrgicas, probablemente se conocen, se aproximan mucho, y empiezan a intercambiar información. Ese intercambio de información cada vez crece más y hace que se fortalezca una relación muy grande. Lo que le permite al doctor Jaramillo ir a decirle, a suplicarle que por favor no construyan en Curridabad, ni en la zona más allá de fuera de San José, sino que se compre todo el terreno del ICE y los alrededores del terreno donde estaba el hospital central, que posteriormente sería Calderón. Con esto se genera una gran disputa entre la presidencia ejecutiva de la caja entonces y el gerente médico, que era el doctor Miranda, porque él sí quería construir por el lado de Curridabad con más espacio, porque el doctor estaba visualizando sin duda alguna que allá habían terrenos más grandes donde se podía construir un hospital mayor. Lo cierto es que gana Juan Jaramillo la disputa y entonces se compra lo que tenía el ICE. Yo en ese tiempo seguía de estudiante de medicina, entonces nosotros estábamos ahí metidos en lo que eran los pasillos que se hicieron entre el hospital y el ICE. Después se bota y se construye toda esa torre del norte. Lo cierto es que con este crecimiento se completan todos los servicios de un hospital general de tercer nivel de complejidad. Y gracias a que el doctor Jaramillo, que ha sido un luchador y que fue un luchador continuo, logró que en todas las administraciones, todos los partidos políticos y toda la gente, sin duda alguna Calderón, el presidente Calderón fue muy importante, Rafael Ángel, porque aquí hay que recordar que cuando el doctor Rafael Ángel Calderón guardia, se va al exilio a México, resulta que llegan a vivir a un edificio que en un lado del edificio está la familia Calderón-Fournier y en la otra están todos los estudiantes de Costa Rica de Medicina donde estaba Juan Jaramillo. Entonces, Rafael Ángel, siendo un niño, se pasaba continuamente a donde estaban los ticos, al otro lado, que siempre recibían guayabitas y tricopilias y café de Costa Rica y cositas, ¿verdad? Y el niño se pasaba de un lado para otro. Nunca olvido que Juan Jaramillo me contaba, no nos dejaba estudiar nunca, siempre llegaba, cada rato llegaba. Pero bueno, eso hizo una relación muy grande y el presidente Calderón siempre le guardó un enorme cariño a Juan Jaramillo y se lo reconoció en todas partes. Lo cierto es que en todos esos periodos, lo que hizo Juan Jaramillo fue fortalecer cada vez más y comprar más y buscar más dinero para ampliar lo que ya era insuficiente desde entonces para tener un hospital de tercer nivel de complejidad. ¡Qué linda historia! Así es como se tejen las historias en este país, ¿verdad? Y todos con la ilusión de un hospital que tuviera la misma tecnología del México, porque en el fondo era eso, ¿verdad? Aquel que era la nave insignia, hay que recordar que en la seguridad ciudad se le decía al México la nave insignia, bueno, este que no era tan nave insignia, pero que tuviera la misma tecnología y las mismas posibilidades para ofrecer los servicios de salud de la parte este de la capital. Ahora, este hospital Calderón se las trae, ¿verdad? Este hospital Calderón se las trae porque en la biblioteca del hospital Calderón Guardia, o sea, el policlínico entonces, se cocina la extensión de cobertura universal del seguro social. El doctor Miranda nos contaba que en las tardes se reunían en la biblioteca, cerraban para la clientela y se dedicaban a discutir Longino Soto, Guido Miranda, Juan Jaramillo, Jorge Vargas, todas las autoridades de la caja, médicas, si convenía o no una extensión de cobertura. ¿Hasta cuánto? Porque en ese momento era un 20% de cobertura lo que se tenía. Con todo y los maestros y los empleados públicos, el país era muy pequeñito, sin embargo, el resto del país no tenía, esa no tenía cobertura del seguro social. Y entonces hacían números, y el doctor Miranda cogía la pizarra y hacía números para explicar si podrían sostener financieramente una extensión de cobertura que sería tan trascendental para el desarrollo de los servicios de salud del país y el bienestar de este país. Otra linda historia que nos lleva a pedirle al canal que pronto nos vuelva a invitar a continuar con el siguiente segmento. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, en este homenaje a nuestro premio Magón, pero también al estupendo ser humano y al profesional estudioso y profundo que sigue siendo afortunadamente el doctor Juan Jaramillo. Sin duda alguna, el doctor Jaramillo a lo largo de toda su carrera en el seguro social participa en la creación de todas las comisiones que hoy son departamentos y divisiones dentro de la caja, por ejemplo, farmacoterapia, que es un poderosísimo comité que tiene la caja para la inscripción y desinscripción de medicamentos que cada escoge más, toma más importancia con todo lo que está sucediendo con judicialización de la salud y todo este tema. Bueno, el germen lo crea Juan Jaramillo con el doctor Falcón y otros colegas y yo me encontré la foto de ellos juntos y entonces la llevé y me dice esas eran las reuniones del comité de farmacoterapia que hacíamos en las tardes. O sea, trabajando muchísimo por levantar un nuevo hospital como era el Calderón Guardia, trabajando, pero al mismo tiempo cimentando lo que sería la seguridad social para todo el país por la extensión de cobertura que en ese momento se operaba, ¿verdad? Y que cada vez teníamos muchísima más gente que formar, siendo igualmente profesor de la Universidad de Costa Rica en cirugía y catedrático de la Universidad de Costa Rica. O sea, gente con una capacidad de trabajo extraordinaria. ¿Y estudioso, como decía usted? Ese es el tema, ¿verdad? Porque yo pienso que mucho de ese motor extraordinario que había en el doctor Jaramillo y que existe en el doctor Jaramillo se debe al conocimiento, el estudiar continuamente las tendencias mundiales en todos los temas, el discutir con gente como Daniel Oduert, que mencionaba, ¿verdad? y colegas que se... gente muy distinguida del doctor Michel Nisman. Por ejemplo, Michel Nisman era un estudioso de la realidad y la política internacional extraordinario, ¿verdad? Y entonces se sentaban a analizar documentos y analizar libros, siempre sobre la base de un libro, ¿verdad? Que es una cosa importantísima. Pero entonces, si uno mencionaba un tema, cualquier expresión, democracia, bueno, eso significaba que Juan se iba toda la noche a estudiar la democracia desde el tiempo de los griegos que era la democracia, cómo evolucionó la democracia, a qué se llegó con la democracia, ¿verdad? A nuestros días. Entonces, cada investigación, cada tema que él desconocía a fondo, fue haciendo de él un erudito en los temas, un hombre enciclopédico. Por eso los 45 libros. De ahí los 45 libros que publica, ¿verdad? Porque cada libro es una necesidad para él de responderse preguntas. Eso es lo que es cada libro en el caso de Juan Aramillo. Porque entonces, yo lo recuerdo como hoy, que a máquina, porque en ese tiempo no teníamos computadores, a máquina iba haciendo resúmenes y citas de libros y libros que compraba y eran esquivas de libros, ¿verdad? Por toda la casa, donde él realmente iba compilando, ¿verdad? Aquella cantidad de información nueva, relevante, y que va conformando, sin duda alguna, el material para una publicación sobre un tema. Entonces, cada libro es la respuesta a una pregunta que él no puede contestarse en un momento dado y que logra finalmente responder. Cuando es ministro de Salud, ¿verdad? Don Luis Alberto Moje lo nombra, ministro de Salud, y entonces, Juan Aramillo llega al ministerio con una enorme ilusión de continuar con la extensión de cobertura de la salud, de los servicios de salud de la caja, el muy de la caja, pero entendiendo que la caja tiene que crecer aún más, que debe formar aún muchísimos más recursos, y que la parte de formación y la Universidad de Costa Rica y la relación con las universidades y todo este tema va a ser fundamental, y que su preocupación por, digamos, por formar libros de texto y escribir libros de texto lo llevan como ministro y nunca lo olvido de que siempre nosotros como del calderón nos sentíamos con derecho de meternos al despacho del ministro cada vez que nos tuviera la gana y el doctor Aramillo me iba a contar una anécdota porque siempre le pedíamos el baño, ¿verdad? Primero nos tomábamos todo el café que tenía para el ministro y nos comíamos las galletas y después le pedíamos el baño, ¿verdad? Y nunca olvido que el ministro, el señor ministro de salud y hoy nos tocaba la puerta y decía no se pongan las lociones mías tan caras ustedes me gastan todas las lociones nunca me decía nunca se me olvida ese cuento que le gastábamos las lociones porque uno lo sentía que seguía siendo el cirujano maestro nuestro del calderón uno no sentía que fuera el ministro digamos la figura y la autoridad ¿verdad? bueno cuando fue ministro le solicitó permiso a todas las entidades internacionales que publicaban las fotos más extraordinarias sobre el cáncer como era un linfocito como era una célula cancerosa como era una célula cancerosa de mama de hígado de riñón solicitó todas las autorizaciones para hacer una publicación masiva de libros sobre el cáncer y uno de los 45 libros son dos tomos de este grueso que escriben asocio con todos los especialistas de oncología en otorrino en urología en ortopedia en piel ¿verdad? en todas las especialidades con oncología y logra ya él tenía el material inclusive le decía al colega hágame el artículo ¿verdad? el capítulo suyo sobre cáncer y piel y yo tengo las fotos las mejores fotos del momento que a un ministro probablemente le iban a decir que sí que las usara ¿verdad? y le daban la autorización las agencias internacionales que editan libros para que el doctor pudiera utilizar las fotos así tuvimos nosotros publicaciones de primer mundo con fotos extraordinarias forma editados aquí en la universidad de Costa Rica en la en la en la editorial de la universidad de Costa Rica todos fueron publicados aquí y entonces tuvimos en nuestra formación la posibilidad de tener lo último de la literatura mundial sobre temas concretos pero eso digamos visto el tema en la cirugía y la medicina pero simultáneamente escribía sobre temas filosóficos porque él no se queda con solo el tema de la medicina sino que empieza a entrar a la filosofía claro y por eso tal vez hicieron tanta química don Daniel y él exactamente yo entrevisté a don Daniel para que viniera el calderón guardia siendo yo director y le pedí que que nos gustaría muchísimo que él viniera a conversar con nosotros conociendo su amplísimo conocimiento de la política internacional y que los médicos que pasamos están encerrados en el hospital pues nos gustaría mucho tenerlo en el hospital lo hicimos en aquel momento con todos los expresidentes que teníamos don José Joaquín Trejo don Luis Alberto Monge asistieron don Rafael Ángel Calderón y por supuesto don Daniel nunca olvido que le dije a Juan Jaramillo que dado su relación me ayudara a conseguir la cita con don Daniel y me dijo no te la va a dar no te la va a dar si vas llamando y mandando una nota llévale mi último libro que publiqué y verás que te abre la puerta dicho y hecho llegué con el último libro dedicado a Daniel entonces me recibió con todo el cariño ay Juancito con siempre publicando y estudiando logio me dio todo el tiempo que quise que siempre era tan poco para invitarlo a que viniera a conversar con nosotros esa relación fue de lo más fructífero de la más fructífera no tanto para la política y la salud sino para esa discusión tan necesaria de los temas nacionales que hay que dar hay que dar la discusión al más alto nivel y la gente que estudia estos temas es fundamental que venga a iluminar el sendero que en política debe seguir un país él vino con nosotros estuvo con nosotros el cuerpo médico del Calderón Guardia entonces que ya probablemente de la mitad o más de la mitad ya se han pensionado ese día estaba tan radiante tan feliz de poder discutir con una persona a ese nivel temas del quehacer mundial y del quehacer nacional fue sumamente estimulante y muy agradable nunca olvido otra anécdota con Daniel Oduber que entonces yo lo invité a las 7 de la mañana porque en los hospitales abrimos a las 7 verdad que cada vez yo veo que la presión es para que sea a las 8 verdad porque ya casi todas las instituciones es a las 8 pero en el hospital es imposible porque hay procedimientos que inicia a las 7 entonces yo le dije que era la sesión de los viernes a las 7 de la mañana entonces me dijo imposible a las 7 imposible yo soy paciente de la doctora una rumana famosa experta en envejecimiento y me dijo dos cosas usted se va a la cama cuando tenga sueño y usted se levanta cuando se despierte solo así es que yo me despierto solo a las 10 llegaré a las 10 a las 10 llegó de esa relación decía surge entonces un intercambio que le permite a Juan avanzar aún más en el mundo de la filosofía y del conocimiento verdad del estudio del conocimiento en todos sus campos vieron el internet y el internet le abrió el mundo porque de un minuto a otro ya no era necesario andar comprando y pidiendo Estados Unidos esquivas de libros sino que podía tenerlos por suscripción verdad y este si la pagaba verdad suscripción que podía ser de 500 dólares de casas editoriales muy famosas pero tenía todas las publicaciones en línea entonces empieza a ver el internet más que nunca porque es este periodo del internet coincide con el impacto mayor de su enfermedad más importante el doctor Jaramillo es sordo es profundamente sordo y por supuesto que requiere entonces de una atención especial para poder intercambiar con él pero entonces dentro de su sordera en lugar de deprimirlo bailarlo lo que hace es más bien abrirle oportunidad y tiempo para estudiar más y leer más verdad y entonces la computadora se vuelve su aliada más importante en un momento dado en la casa habían como tres computadores todos de él y todos para él por aquello de estar bajando libros que tomaba tiempo no teníamos la velocidad que tenemos hoy y aún hoy es corta verdad es poca la velocidad que hay para tener los materiales de primera mano y publicar inclusive se abrió por primera vez una cosa que me parece extraordinaria que es el poder publicar en línea entonces ya no hay que pasar por la editorial sino que él escribía su libro lo enviaba a un comité de redacción y lo ponía en la nube y sus últimos libros están en la nube yo tengo copias impresas yo tengo copias impresas por el privilegio de su amistad que él mismo lo bajó y lo imprimió pero el libro está en la nube y entonces eso ha sido un elemento que vino a llenar el vacío que le generaba el aislamiento de la sordera que sin duda alguna ha sido su enfermedad más importante pues con ese mensaje doctor y qué maravilla de programas hace usted el productor de economía y sociedad debía pellizcar si no sentirse de tenerlo usted como invitado y a las amigas y amigos los invitamos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias nos acompañen y quédense con este canal que con los impuestos que pagan los habitantes de este país hace la televisión que ustedes se merecen muchísimas gracias y viva nuestro magón